Aprender la posición primera, deberá llevarle primera, segunda y tercera siguen interesadas y la magia ha comenzado y vendrá la cuarta posición, es la siguiente nuestra canción Recogiendo la quinta, el pa'lizado, la vida brillará, esto deberá hacerlo cada vez la fina antes de ir a la función, las posiciones sigues son Cuando resulta su baile, esto deberá ser bien Primera, quinta, siempre hará Y su valor, muy fuerte en la vida Aprender la posición primera, deberá que el baile prefiera Segunda y tercera, siguen interesadas Y la magia ha comenzado Siguen la cuarta posición, es la siguiente en nuestra canción Siguen la quinta, están sus papas, brillan y llaman Esto deberá ser lo que va a ser La quinta, antes de ir a la fusión Las posiciones sin corazón Cuando resulta su baile, esto deberá ser bien Primera, quinta, siempre hará Y su valor, muy fuerte en la vida Y su valor, muy fuerte en la vida ¡Gracias! ¡Gracias!